Rosario Salsa Los bailadores necesitan más amor De riano al corazón, de ritmo en trompeta La salsa muerta, la salsa de tradición Puedes apagar, con muchos botones que podamos ver La salsa muerta, con muchos botones que podamos ver La salsa muerta, que podamos ver Para el Señor que decía que no sabría Ahora sí vengo a huar La salsa muenga, que no pongas mujer El riano fue entre большое No podía bailar, no podía bailar, no necesitó La salsa muenga, que no pongas mujer Pertaña, con muchos botones que podamos ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!